En rueda de prensa, las autoridades del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala revelaron los resultados de las investigaciones y una serie de allanamientos que ejecutaron en las últimas horas. Entre los detenidos hay personas cercanas al exalcalde Arnoldo Medrano, quien tiene varios procesos en su contra por actividades anómalas en la municipalidad de Chinautla. El resultado de estas obras a ejecutar incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles, construcción de sistema de alcantarillado, entre otros. La investigación que estamos presentando de manera preliminar esta mañana incluye siete proyectos, los cuales fueron contratados de forma anómala. Según la Fiscalía, la familia del exalcalde Medrano se adjudicó contratos fraudulentos entre 2008 y 2010. También aquí hemos encontrado un modelo de cooptación, pero territorial, particularmente en la municipalidad de Chinautla, que no es además este esquema ajeno a otros municipios del país. Y lo que se hace entonces es indicando que el señor Arnoldo Medrano, desde 1988, fue el alcalde de Chinautla por más de 20 años y que ahora es su sobrina, la alcaldesa de la municipalidad, lo cual significa un control de la municipalidad por cerca de 29 años. Los familiares del alcalde crearon una serie de empresas fantasmas, hicieron un fideicomiso para la ejecución de obras municipales y hasta colocaban fondos en certificados a plazo a nombre de ellos mismos.